La cronología de la familia de Slendrina. Granny vivía sola en su casa. Un día, conoció a Grandpa, con el que se casó. Debido a esto, se fueron a vivir a la casa de Grandpa. La descendencia de Granny y Grandpa sería a Jelene. Ella viviría en el Celar, y se casaría con Slenderman. De esta descendencia saldría Slendrina. Por último, Slendrina se casaría con el dueño de un castillo, Nosferatu. De esta descendencia, saldría el hijo de Slendrina. Para concluir, les mostraré la comparación de cada familiar con Slendrina. Granny y Grandpa son los abuelos de Slendrina. Angelene y Slenderman son los padres de Slendrina. El hijo de Slendrina es su hijo, lógicamente. Si ustedes se consideran fanáticos de Developer, les dejo aquí abajo un test que pondrá a prueba tus conocimientos sobre este gran creador. Suscríbete para más vídeos.